Depósito lleno, la carne en el asador. No se ha agenciado unos murciélagos de fuego vaquero, esos cabrones tienen lanzallamas que freirán a los Zerg a base de bien. Bien hecho. Están atacando a nuestros aliados. Gracias a Dios ha venido, le daré el control de los edificios para que nos ayude a evacuar la colonia. ¡Al fuego con fuego! ¡VC listo! ¡La carne en el asador! Gran idea era de construir búnkeres para defender las carreteras, pero ¿por qué están vacíos? El ejército del dominio los abandonó ante los Zerg. La colonia les importaba una mierda. Una pena, Doc. Al menos estos búnkeres están bien situados, veré si podemos dotarlos. Tendremos que escoltar a los convoyes hasta el puerto estelar para que puedan escapar de este planeta. El primer convoy de Lars Crossing saldrá pronto. ¡Tierra quemada! ¡Te estaba esperando! ¡Armado y listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No os detengáis para nada! ¡Vamos! ¡VC! ¡Listo! ¡Voy! ¿Qué está pasando? No hay suficientes minerales Espero que esto merezca la pena ¿Quién quiere un todos a una, chicos? ¡No lo dudes! ¡Estoy en ello! ¡VC! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Sí, sí! ¿Me vas a dar órdenes? ¡VC! ¡Preparado! Espero que esto merezca la pena ¡Extrao! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Diez cuatro! ¡Afirmativo! ¡Por supuesto! ¡Hecho! ¡Sí, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡Está bien! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esperando! ¡Claro! ¡VC! ¡Listo! ¡Abra el paso! ¡Allá voy! ¡Lo tengo! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡En toda la boca! ¡VC! ¡VC! ¡Preparado! ¡En la retaguardia! ¡Ja! ¡Horas extras! ¡Me has asustado! ¡Sí! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Jude al lado! ¡Armado y listo! Mejora completada El puerto estelar está lejos, socio ¿Cómo esperan que lo protejamos todo? Podemos usar una fuerza móvil para mantener limpio el camino O construir más búnkeres para bloquear los accesos Los dos me valen Estaba espetados a una El siguiente convoy está casi listo, comandante Avise a sus hombres ¡Huele a... ¡Armado y listo! ¡Hola! Espero que esto merezca la pena ¿Quieres bronca, chaval? ¡Todos a una, chicos! ¿Quién quiere un poco? ¡Entendido! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Huele a lo que sea! ¡Ida al puerto estelar! ¡Venga! ¡Te estaba esperando! ¿Me vas a dar órdenes? Amexu completado ¿Qué está pasando? ¡VCE preparado! ¿Quieres bronca, chaval? ¡No lo dudes! ¡VCE listo! ¡Extraordinario! ¡Tiempo armado y listo! ¡Por supuesto! ¡VCE preparado! ¡El convoy está en peligro! ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos! ¡VCE listo! ¡No hay más suficientes minerales! ¡Lo tengo! ¡En toda la boca! ¡Abran paso! ¡Me has asustado! ¡Todos a una chile! ¡Espero que esto te ha hecho la pena! ¡Se están cargando a los colonos! ¡Hay que salvarlos! ¡Extraordinario! ¡No lo dudes! ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Sí, sí! ¿Malas noticias? ¿Qué está pasando? ¡Eres la retaguardia! ¡Sí! ¡Todos a una, chicos! No hay suficientes minerales. ¿Quién quiere un poco? ¡VCE listo! ¡Espero que esto me resta loco! Comandante, pronto partirá otro convoy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡VCE preparado! ¡VCE listo! ¿Quieres fuego? ¡Da la orden! ¿Me vas a dar órdenes? ¡VCE listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? Depósito lleno. ¡Preparado para freír! ¡VCE listo! ¡Te estaba esperando! ¡10, 4! ¡VCE preparado! ¡VCE preparado! ¡Armado y listo! Una cocina ¡No nos dejéis aquí! Te estaba esperando ¡Hecho! Sí, señor Todos a una, chicos Espero que esto merezca la pena Todos a una, chicos ¡Eh, la retaguardia! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡VC, listo! ¡Recibido! ¡Eh! ¡Cabecho! ¡Espanito, camino a la visión! ¿Quién quiere un poco? ¡No lo dudes! ¡Claro! ¡Me están friendo el culo! ¡Vosterga atacará el convoy! ¡Dale escaña! Gas despeño insuficiente Señor, sí, señor ¡Por supuesto! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Me está bien! ¡Me está bien! ¡Espanito, culo! ¡Diez, cuatro! ¡Afirmativo! ¡Entendido! ¡Te estaba esperando! ¡Vamos, vamos, vamos! Gas despeño insuficiente Está bien ¡Estoy en ello! ¿Quieres fuego? ¡Sí, señor! Espero que esto merezca la pena No puedo esperar ¡No lo da armado y listo! Lo tengo Hecho ¿Me vas a dar orden? Depósito lleno Todos a una, chicos Lo haré ¿Quieres fuego? Preparado para freír ¿Quieres bronca, chaval? Señor Detectamos organismos Zerg Entrando en la estratosfera No puedo fijar su posición Pero van hacia ahí Por supuesto Señor, sí, señor Con calma, machote ¡Extraordinario! ¡Abran paso! Allá voy Tenemos otro convoy listo para escoltar, comandante Lo tengo No puedo esperar ¿Me vas a dar órdenes? ¡Lo harás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! Espero que esto merezca la pena Voy ¡Armado y listo! Todos a una, chicos ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? ¡Abran paso! Allá voy Sí, señor Están todos aquí Vamos Te estaba esperando ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Espero que esto merezca la pena Armado y todos a una ¿Me vas a dar órdenes? ¡Esta guardia! ¡Esta guardia! ¡Me has! ¡Malas noticias! Te estaba esperando El doctor ha llegado ¡Vamos, vamos, vamos! Con calma, machote Los CERGA han logrado pasar ¡Fundidlos! ¡Señor, sí, señor! ¡Por supuesto! Campo de minerales agotado El doctor ha llegado ¡Hecho! ¿Quién quiere un poco? Se necesitan más depósitos de suministros ¡El convoy está en peligro! ¡A por ellos! Lo haré ¡Vamos, vamos, vamos! Se necesitan más Están atacando la base ¡Abran paso! ¡Allá voy! Te estabas ¡Le vas a dar órdenes! Afirmativo Recibido ¡En toda la boca! ¡Vamos, vamos, vamos! Estaba esperando Diez, cuatro ¡Es la retaguardia! Espero que esto merezca la pena ¡Señor, sí, señor! ¿Malas noticias? ¡Sí, sí! ¡Joder, la hostia! ¿Tú pagas? Recibido ¿Qué está pasando? Señor, detecto perturbaciones sísmicas Acercándose a su posición Creo que se trata de un Zerg excavador Genial Con ellos todo se pone siempre más interesante ¡Armado y listo! Ya casi estamos, comandante Pronto podrá salir otro convoy Me has asustado ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Todos ahora, chicos! ¡Allá voy! ¿Me vas a dar órdenes? Tranque de minerales agotado Espero que esto merezca la pena ¿Quieres bronca, chaval? ¿Es segura esta carretera? Ya lo veremos ¿Quieres fuego? ¡Listo, buen posto! ¡Tampo de minerales agotado! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Armado y listo! ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? ¿Quién quiere un poco? ¡Tampo de minerales agotado! ¡En toda la boca! ¡No haré! ¡Sí, señor! Espero que esto merezca la pena ¡Está bien! ¡Abran paso! ¿Quieres fuego? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por supuesto! ¡Extra! ¿Quién quiere un poco? ¡Afirmativo! ¿Quieres fuego? ¡Está bien! ¡Armado y listo! ¡Entendido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recibido! ¿Quieres fuego? ¡No lo dudes! ¡Extraordinario! ¿Por qué no? ¿Le vas a dar órdenes? ¡Armado! ¿Quién quiere un poco? ¡Te están atacando la misión! ¿Quieres fuego? ¡Campo de minerales ha votado! ¡Todos a una, chicos! ¡Ese era el último! ¡Vamos, despegad ya! Hemos perdido la colonia Pero mi gente ha salido con vida Gracias a usted, comandante ¡Vamos, despegad ya! 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 Gracias.